Y efectivamente también hay que hablar de las nuevas disposiciones que se dieron a conocer ayer por la noche en Cadena Nacional. Hay que recordar que desde el jueves se habían dictado nuevas medidas, sin embargo, ayer se dieron a conocer otras. Vea, póngale mucha atención para no confundirse. Las disposiciones presidenciales indican que los mercados, pese a lo que se había indicado la semana anterior, van a permanecer abiertos de lunes a viernes de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Mucha atención, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. El toque de queda se queda hasta las 17 horas, así que se aconseja que puedan también estar cerrando más o menos dos horas, hora y media antes para poder circular con mayor normalidad. Supermercados, se mantiene la misma disposición presidencial con el horario comparado a lo de los mercados. De lunes a viernes de 6 de la mañana a 4 de la tarde, así que esto es precisamente para evitar cualquier tipo de aglomeraciones. Y quiero que le preste mucha atención a la siguiente gráfica que usted tiene en pantalla. Hay muchas dudas sobre qué personas pueden circular, quienes no, quienes sí se les aplica el toque de queda. Bueno, póngale mucha atención. El transporte autorizado para circular en general es de 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde o 17 horas, como usted pueda entender. Deben estar debidamente identificados, deben portar un carnet laboral y además, si la empresa se lo provee, deben de estar debidamente uniformados. ¿Cuáles son los vehículos que sí pueden circular? Bueno, personal de servicios médicos y de productos alimenticios. Transportes de alimentos con documentos en orden de identificación laboral. Servicios fúnebres deben de presentar el acta de defunción del INASIF o un documento que respalde su traslado. También mucha atención porque las entregas a domicilio pueden continuar y, por supuesto, que también las personas que estén trasladando a algún tipo de pacientes que tenga que viajar a la ciudad de Guatemala, a otro departamento por cuestiones médicas, que tenga que realizarse alguna orden de laboratorios o incluso también si tienen que viajar para hacer unos estudios específicos o tienen cita en algún centro hospitalario. Estas personas, aunque no sean una ambulancia, si demuestran que están trasladando a una persona que necesita servicios médicos, podrá transitar sin mayor complicación en el territorio guatemalteco. Bueno, también los empleados que elaboran el call center de servicios médicos y alimenticios, así como medios de prensa, siempre debidamente uniformados y portando su carnet correspondiente a prensa. Empresas de comunicación y servicios de energía eléctrica también pueden circular sin mayor complicación. Miren esta excepción y usted tiene que ponerle atención a la siguiente imagen. Vamos a cambiar rápidamente gracias al apoyo de producción y nos vamos a posicionar en la última parte de esta gráfica. Las personas encargadas del ejercer jurídico, es decir, los abogados o los juristas, sí pueden movilizarse. Únicamente tienen que presentar su documentación correspondiente, indicar que van a hacer actividad jurídica. Recuerde que hay juzgados de turno, a pesar de que el organismo judicial no aperturó con normalidad sus instalaciones, hay juzgados de turno, pero también ahí está lo que le vamos a mostrar. Ahí le mencionaba, los abogados pueden circular siempre y cuando estén demostrando que van a una diligencia importante que requiere su presencia en el aspecto jurídico. Y por supuesto, las personas que trabajan también en servicios de seguridad privada, siempre con la misma modalidad, portando su uniforme, su net laboral que lo identifica como miembro de una empresa que presta la seguridad privada. Así que tómelo en cuenta, cualquier información usted puede acceder rápidamente a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas virtuales para obtener estos datos que le estamos proporcionando aquí en Telediario al amanecer.